Buenas tardes, me encuentro en la ciudad de Mizantla, Veracruz. Soy Osvaldo Ceballos, estamos en vivo, agradeciendo el favor de su atención. Vamos a platicar sobre un tema muy delicado que se ha registrado en esta ciudad. El jueves 26 de enero pasado, hubo un operativo de fuerzas de seguridad en esta ciudad, en esta cabecera municipal, y la detención que los familiares y amigos de estas personas califican como ilegales. Vamos a platicar entonces, primero contigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Frank Pérez Rodríguez, soy hermano de Zahir Alfonso. ¿Usted señor? Guillermo Caicedo de Echeverría, papá de Perla Teresa Caicedo de Arroyo. Son dos familiares de dos personas distintas, pero hay todavía uno más. ¿Quién es la otra persona? La otra persona se llama Emanuel Caraza Morales, él es de la ciudad de Carranza, Veracruz. Bueno, prácticamente nos enteramos el día de ayer, que después de la segunda audiencia, lo trasladaron, se lo llevaron de lo que es Pacho Viejo, se lo llevaron a un penal, se lo llevaron allá a Coatzacoalcos. No sabemos por qué razón, pero nosotros metimos un amparo para Zahir y para Teresa, pero a Manuel se lo llevaron y ahorita fueron a ver por qué razón se lo llevaron a aquel Cerezo. Bueno, bien, bueno, vamos a comenzar desde la noche de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes saben como familia? Lo que nos informó el abogado, que supuestamente de una llamada anónima, dijeron que en dos casas aquí en Misantla tenían a personas secuestradas y que en la casa de mi hermano, ahí en la calle Feliciano López, los carriles, en el domicilio de mi hermano había personas privadas de su libertad. Llegó la fuerza de la WEX, que son los antisecuestros, la marina, el ejército, entraron a su casa a la fuerza, los agarraron a ellos, les sembraron, estaban durmiendo en pijama, así como salieron en el boletín, y les pusieron armas, drogas, y de ahí se los llevaron. Estuvieron prácticamente, pues, casi 40 horas sin que nosotros supiéramos de ellos. Entonces, ¿usted obviamente no se ha podido comunicar directamente con su hijo o mediante un abogado, qué es lo que sabe? Bueno, comunicarnos, el día de la audiencia que fue antier, dos minutos nos dieron, cinco minutos, perdón, para poder ver y meterles comida y platicar con ellos, pero realmente me dio tristeza ver a mi hija esposada porque yo estoy seguro que no es una delincuente como la fiscalía lo pone en el boletín. Mi hija es una estudiante al Tecnológico de Misantla que estaba en proceso su residencia profesionales ya para su título, y miren nomás, por una llamada anónima, pues mi hija se encuentra presa. Yo pido a las autoridades que por favor, pues, tengan conciencia, ¿no?, de lo que están haciendo, porque yo sé que nosotros sabemos que los tres muchachos son inocentes. Tú, con tu hermano, ¿qué es lo que sabes? ¿Dónde los tienen? Pues, los primeros días estuvieron incomunicados y estuvimos buscando en todas las fiscalías y los ministerios públicos de Jalapa, donde probablemente los podíamos haber encontrado, pero fue hasta que se tuvo comunicación y nos dijeron que estaban en los separos de la web. Fuimos a la fiscalía, pedimos audiencia con el fiscal séptimo, no llegó a la cita, no tuvimos información, hasta que fue la primera audiencia. Ahí es cuando, pues, nos dimos cuenta cuando los bajaron de la camioneta y los introdujeron ahí a Pacho, que los vimos después de que se los llevaron de aquí. La primera vez tuvieron nada más dos minutos para platicar con ellos y en la audiencia comentan los abogados que, pues, que no, no se pudo hacer nada. El juez se muestra en una forma de que son culpables y no nos dejan probar la inocencia de ellos. Probablemente podrán decir, bueno, ¿y por qué ustedes defienden a los muchachos? Misantla es un pueblo muy pequeño, es un pueblo donde todo el mundo nos conocemos y, pues, mi hermano es profesor de la escuela secundaria donde yo trabajo. Se dedica también a vestir eventos sociales, adornar fiestas, poner vals. Es parte de un ballet folclórico internacional. Ha salido a varios países representando a Misantla, a México, al Estado y, pues, todos lo conocen. Por eso, el día de la marcha mucha gente nos acompañó, pero a pesar de eso, que había mal tiempo y todo, pues la gente confía en nosotros porque los conoce. Pero no se vale que hubo un fuerte operativo, hubo mensajes. Hubo un mensaje de WhatsApp que circuló donde decían que a mi hermano lo habían matado, que le habían puesto varios balazos en el cuerpo, en la pierna, en la cabeza y todo. Y después se hace un operativo para que la gente no nos apoye. Este, este, bueno, es una cosa bárbara que están haciendo en contra de ellos. Pues nosotros no tenemos a quién culpar más que al gobierno. No sé por qué lo hizo. Si no hubo personas detenidas en su casa, es para que estuvieran libres. Entonces, sin embargo, pues ahí los tienen. Sí, es lo que quiero preguntarte. Si había personas ahí, ¿cuáles son las pruebas entonces para ellos? Porque en el caso de ese, cuando hay acusaciones de secuestradores, pues no hay orden de detención. Este es el caso, me imagino, que no hubo orden de detención. Pero si hubo el operativo, se montó. ¿Cuáles son las pruebas que les está entregando, que les está mostrando la fiscalía? Pues ahorita el delito más grave que tienen es de que comentan que mi hermano amenazó a los, ahora sí, a las personas, a los policías que estuvieron ahí, diciéndoles que, pues, los iban a matar, que se sintieron amenazados. Y los policías supuestamente dicen que están recibiendo este trato psicológico porque mi hermano los dañó con las palabras que les dijo. Imagínense, mi hermano es chaparrito, es pelón, iba en pijama, una pijama roja, y pues en la noche esos operativos son cuando los policías llegan con cubreboc, con pasamontañas, o sea, es ilógico, ¿no? Lo que presentan ellos en la carpeta de investigación. Y pues la verdad es algo que no creemos todavía, ¿no? Y pues la gente dice, no, pues ¿cómo puede ser posible si nosotros los vemos? Ellos pertenecen a una fundación, a una fundación política de Movimiento Ciudadano, que se han dedicado, pues, en estos años después de elecciones, a regalar juguetes, a hacer eventos, a apoyar a las personas, y pues yo creo que ese es el delito más grande que se está persiguiendo, ¿no? Que no coinciden ellos con la ideología política de aquí, del municipio. Y pues les pusieron el dedo y adelante. Y pues sí, la verdad, lo que estamos pagando somos ellos que están encarcelados y pues los familiares. Mi mamá no pudo venir a la entrevista, está delicada de salud. Ella acaba de salir de un infarto hace unos meses y se encuentra grave, mal, por esta situación. Su hija, señor, ¿tiene relación también con Movimiento Ciudadano? Sí, pues también patalecía a la fundación y trabajaba con el profesor Zahir en sus momentos libres de la escuela para poder apoyarse también para sus estudios, ya que pues yo también, pues no soy de altos recursos, soy de bajos recursos. Entonces ella buscaba la manera de poderse apoyar y trabajando. ¿Qué es lo que usted le pide como padre de esta chica al gobierno, a las autoridades estatales? Pues les pido que de favor, pues que no la culpen de nada y que ella es inocente y que por favor la dejen libre. ¿Ya tiene abogado que está ayudando? Sí, ya tienen abogados, sí, ya los tienen, ya tienen sus abogados defensores, estamos luchando. Ahora estamos luchando en contra del juez porque el juez se aferra a la palabra de los policías que están intimidados, que tiemblan por sus vidas y que son unos peligrosos y que los pueden matar. ¿No tienen o no tienen antecedentes de ningún otro tipo delictivo sus familiares? No, nunca han tenido antecedentes penales, ni siquiera una multa de tránsito. Ellos están limpios por todas partes. Le comento, lo único es esto, que se dedicaban a hacer prácticamente el bien con los medios que les llegaban a ellos para apoyar a la comunidad. Eso es lo único que tenemos en cuenta y que prácticamente lo que nosotros hemos estado haciendo para apoyar su defensa, ya metimos denuncias ante los derechos humanos del Estado con la licenciada Hamiko Matsumoto. También mandamos al Estado de México y estamos viendo la probabilidad de que nos apoyen derechos humanos internacionales porque la verdad es una injusticia que se está repitiendo mucho en este Estado. Entonces, no puede ser que unos jóvenes, pues ahora sí, personas normales como cualquiera de nosotros, sean señalados por delitos tan graves. ¿Cuáles son las acciones ustedes que van a tomar finalmente? Pues nosotros hicimos la marcha, estamos utilizando las redes sociales y los medios como ustedes para que este mensaje llegue al Presidente de la República. El Presidente de la República, Obrador, dice que el pueblo quita y que el pueblo pone, pero no se vale que en esta ocasión sus subordinados o los que trabajen en los diferentes municipios del Estado tengan venganza así con la gente civil, con la gente de bien. No puede ser posible que, por no coincidir en algunas cosas en el municipio, haya venganzas tan canijas y crueles como lo está pasando nuestros familiares, mi hermano Perla y Manuel. Muy bien, pues agradecerles el tiempo y algo más que usted guste decir, señor. No, pues yo nomás lo único que pido que hagan justicia, que los chamacos son inocentes y también mandarle un aviso al Presidente de la República que ojalá nos escuche y mande a alguien para que verdaderamente desahoguen estas pruebas, ya que nos sentimos derrotados como familia, económica y moralmente, porque también tenemos familiares enfermos, mi esposa está enferma, aparece de corazón, le acaban de descubrir la diabetes y no sale a la calle, nomás se la pasa llorando. Gracias, gracias Frank. ¿Algo finalmente que quieras comentar? Sí, mira, algo que sí queremos dejar bien en claro es que, pues a ellos los agarraron sin deberla ni temerla y ahora, pues no nada más nosotros que damos la cara por mi hermano, por Perla y por Manuel, pues ya somos figuras públicas y también tenemos miedo por alguna represalia que tengamos en contra de nuestras personas, nuestras familias. Caballeros, les agradezco mucho, estamos pendientes. Mi nombre es Osvaldo Ceballos desde Misantla, Veracruz. Buenas tardes.